Un proyecto de reforma muerde el nuevo código de policía. La iniciativa busca una clasificación distinta de los llamados perros bravos. La iniciativa busca corregir el concepto de las llamadas razas peligrosas y crear el de caninos especiales, basándose en que no se puede definir la peligrosidad de un perro por su raza, sino por la educación que ha recibido por parte de su amo. Lo importante es crear conciencia de que es mentira, de que existen 14 razas peligrosas si no hay caninos especiales, de acuerdo a su educación, si fueron educados para atacar, ser guardianes, para estar en guerra, antiexplosivos, narcotráfico, etc. Además, el proyecto de ley establece parámetros para la póliza que exige el código de policía. De que existan unas pólizas especiales para esos caninos especiales y que además tengan una, que sean inscritos y adscritos a las asociaciones caninas, aquellos que sean bien educados o estén dentro de un grupo familiar el cual no representa ningún peligro para la sociedad. Otros senadores aseguraron que este proyecto de ley es viable y que beneficia tanto a los perros como a sus amos. Es bueno que se prevea estas circunstancias y titularles mucha responsabilidad y deberes a los propietarios de este tipo de razas de especiales cuidados. Creo que hay que revisarlo definitivamente y apoyo una iniciativa que abra el debate. Esta iniciativa entrará a ser discutida en el Congreso en las próximas semanas.